Te gustan las mascotas, debes de saber que esta palabra viene de Francia y significa animal de compañía. Así como si te gustan los gatos, los perros, los pericos, debes de saber también que es una gran responsabilidad porque no solo tienes que darles amor, también tienes que cuidarlos, aparte de amarlos, darles de comer y sobre todo una gran higiene. Todos necesitamos de una mascota y también necesitamos de compañía, para ello requerimos muchas veces de ellas, pueden ser pájaros, perros, gatos o tortugas. Pero para generar una mascota tenemos que tener ciertos cuidados para ella, recuerda que es una responsabilidad, una mascota no es un juguete, es parte de tu familia. Compartir parte de nuestra vida con un peludito amigo es una de las cosas más lindas y es que aquí no mata de ternura ver a un cachorrito, sin embargo hay muchísimos aspectos que debemos de tomar en cuenta antes de adoptar a una mascota. No te muevas de esta cinta, esto ya comenzó y estás en... ¡Generé! ¡Generé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Otro día más de estar con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos nuestras redes sociales que es Llegale MBM. Así es, al día de hoy tendremos un tema muy importante que son los cuidados de las mascotas. Las mascotas en general, ¿no? Cuidados que hay que tener cuando ya tenemos una mascota y previos, porque hay que pensar en esos aspectos antes de adquirir una mascota. Sí, porque recordemos que es una gran responsabilidad, tenemos que cuidarlos, bañarlos, darles de comer, porque recordemos también que es un ser humano. Así es, como yo les comentaba... Un ser vivo, un ser vivo, me equivoqué. No, ya les comentaba, pues no es nada como un juguete, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que lo toman así como que, ah, sí, ya la compré y la dejó y... Pero no, realmente es una responsabilidad y es parte de tu familia ya cuando la cuidas. Cierto, y muchos cuando son chiquitos, ¿no? Cuando tienen hermanitos así, es el capricho del bebé de querer tener un perrito o un gatito porque se ve muy tierno y todo lo que tú quieras. Pero hay que tener muchísima responsabilidad para cuidar a un perro y aspectos, por ejemplo, monetario. Sí. Tener un perro también tenemos que checar ese tipo de aspectos, espacio y tiempo, porque tenemos que dar mucho tiempo a los hermanitos. Sí, porque fíjate, muchas veces lo que pasa es que tú por ternura vas y agarras o adoptas o compras un cachorrito, un gatito, una tortuga o lo que sea, y después te aburre cuando ya creció y ya no lo pelas ni le haces caso ni nada. Y surge muchas veces este abandono, este abandono de mascotas. Es lo que tenemos que hacer, muchísima conciencia para no tratar de insistir con esta situación que la verdad cada vez va un poco, bueno, va aumentando cada vez. Sí, la verdad es lamentable, como tú comentabas, pues a veces el abandono de mascotas, ¿no? Uno tiene la decisión de adoptar o comprar alguna mascota y la verdad es que no se vale que la deje ya después ahí como que así como por su vida, ¿no? Así como que hay que ver qué es lo que haces. Ya no se aburrió, ¿no? Ya no se aburrió, ya no pudimos, no tuvimos tiempo y bueno, lo botamos por ahí, eso está terrible. Pero también mencionar la adopción de animales. Vemos muchos perritos caminando por la calle pidiendo comida, pidiendo agua, pidiendo amor, pidiendo un hogar. Y si nosotros podemos dárselo, ¿para qué ir y fomentar esto de, bueno, la cría de animales, ¿no? Que muchas veces lo usan, pues para esto, para crear un negocio. Sí, un negocio con un fin muy grande de lucro. Pero la verdad es que también debemos de hacer muchísima conciencia que muchos de los perritos que están ahí fueron comprados a un precio muy elevado y después ya van y los botan. O sea, no, tú debes de adoptar un perrito que sea, aunque no sea de una raza así pura ni nada de eso. Claro. Porque al fin de cuentas es un ser vivo y la verdad que a veces son los más tiernos y los que más te ayudan. Así es, la verdad, realmente una mascota nos da mucha compañía. A veces nos sentimos como que soros, a veces a casa se va sola, pero siempre por lo general hay un perrito, ¿no? En casa y siempre nos da como que siempre compañía está con nosotros en cualquier momento. Y muchas veces hasta le llegamos a hablar más cariñoso que nuestro propio hermano o hermana. A ustedes qué animales les gusta. A ustedes qué animales les gusta. A mí me encantan los perros. Los perros, no soy muy fan de los gatos. Yo tenía un gatito que se acaba de ir. Qué triste. Pasó a mejor vida. ¿Y a ti qué animales te gustan? A la verdad me gustan mucho los perritos. Creo que sí, igual comparto la idea de Karen que prefiero un poco los perros que los gatos porque... Es que siempre como que los gatitos están como que en su rincón, en su vida. Es que como que se expresan más, ¿no? Los gatos son como que más únicos los gatos porque la verdad es que los gatos son así súper mega perezosos, igual que yo. Van y se botan en la cama y ahí se quedan. Y solo comen y duermen y así. Pero también podrías como tener una tortuga o un pececito, ¿no? O hasta un perico. Muchísimos animales. O hasta un perico a veces, la verdad, un perico también te hace muchísima gracia porque no para de hablar. Sí, o tenemos ya dos de ellas nuevas palabras, ¿no? Y eso está muy padre, la verdad, porque ya aprende las palabras a veces tu nombre. Pero ya a veces cuando llegan, ya viste en casas que llegan y ya saben como que es un nombre ahí. O te están chiflando el casco. Ay, gracias. Todos los animales, ¿no? Todos son hermosos y la verdad como que todos te dan ese... Ay, ¿cómo decirlo? Te sientes bien de tenerlos, de solo tenerlos. Es como una terapia, la verdad. Yo sí lo siento como una terapia. Muchos dicen que está mal tener mascotas, que no sé qué. Y no, en realidad debemos informarnos más porque los animales es una terapia total. Nos tranquilizan, nos motivan. No, de verdad que si te pones a investigar ahí todo lo que los animales hacen, son muchísimas cosas, muchísimos aspectos. Nosotros invitamos a todos a que a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, como Llega la MVM, nos puedes compartir una foto de tu mascota. Cualquier mascota, puede ser perro, perico, gato. Una arañita. Más te gusta de tu mascota, ¿no? Por ejemplo, que es cariñosa. Y tu historia, ¿no? Y qué quieres, que estamos viendo cómo se prende el pop. Esto quiere decir que tenemos una gran invitada. Vamos a ver quién es acá. ¿De quién se trata? Adelante. ¡Hola! No vienes sola. No vienes sola. ¿Cómo están? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Quédate aquí, Paola. Quédate aquí, Paola. Allí, por favor. Bueno, tenemos invitada a Paola Rendón y a Jesús Gonzalo. Hola, chicos. Gracias por estar aquí con nosotros en Llegale. Nos traen muchas noticias, muy buenas noticias. A ver, cuéntenos de esta gran sorpresa. Paola, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues un gusto estar aquí acompañándoles. Gracias por la invitación. Y mucho más gusto que me da venir a platicarles de este evento que estamos planeando en conjunto, el DIF municipal de Oaxaca de Juárez, con la televisora MBM. Claro. Este, que es anfitrión en este momento. Este gran evento que tenemos preparado para los niños, para las niñas y los niños, que va a ser el 29 de abril en la Plaza de la Danza. Entonces, me da mucho gusto venir a platicarles de este gran evento y además invitar a todos los que nos están viendo para que nos acompañen en ese día. Paola, cuéntanos las actividades que se van a realizar este 29 de abril. Pues mira, tenemos preparadas cosas padrísimas, grandes sorpresas. Va a haber luchadores, de hecho creo que tienen algo que ver con el programa de deportes que tienen ustedes acá. Ah, sí, que eso. Y los van a llevar a los luchadores, van a haber payasos, botargas, va a haber un espectáculo aéreo que va a ser con unas telas, ¿no? Wow, ¿qué pasa? Como el circo, ¿no? Exactamente, una cosa así. Eso es lo que tenemos preparado. Y regalarles golosinas, aguas, este, estamos preparando. Sí, por supuesto. Ah, claro. Así es. Y bueno, yo creo que eso es algo de lo que los niños más esperan, ¿no? Sí, sí. El juguete. Sí, vamos a regalarles un pequeño obsequio para todos los niños que ese día nos acompañen. Sí, yo quería comentarles que el evento es familiar, definitivamente puede ir toda la familia y qué mejor que compartir esta mañana del 29 en familia, con los hijos, las hijas y poder disfrutar desde el show de payasos, el show del circo, la nave de Tic Tac que también va a estar presente. Además, me parece que también van a estar los guerreos de Oaxaca y también van a estar los chapulineros, si no me equivoco. Y bueno, van a estar estas figuras deportivas que también a los niños les gustan y los alebrijes, perdón, van a estar presentes, bueno, para que la gente que también es fanática de ellos, bueno, pues acerque y pueda convivir un rato con sus figuras deportivas de aquí de Oaxaca. Perfectísimo, entonces no solo para niños, sino para toda la familia, grandes y pequeños. La verdad es que se oye súper divertido, ojalá nos puedan acompañar o nos puedan acompañar porque también es parte de MBM este proyecto y pues aparte de que se ve que va a estar súper divertido, pues pueden ir con sus amigos, con su familia, con todos sus niños y hasta con los vecinos. Por supuesto. ¿Hay algunas recomendaciones de las que se puedan dar? Sí, por supuesto, les estamos invitando a que, se está procurando que el evento empiece a las 10 de la mañana, tendernos más o menos de 10 a... A las 11 me parece. Ah, sí, es cierto, tiene razón, hubo por ahí un ajuste en horario a las 11 de la mañana y no nos queremos ir muy tarde, sin embargo ya es ahora, el sol empieza a pegar. Entonces sí, les pedimos que acudan por favor con su bloqueador, alguna gorra, un sombrero, un sombrilla, exactamente algo para que se protejan, de todas formas como ya les platicaba, les vamos a regalar ahí aguas y algunas cosas para hidratarse, pero siempre es importante cuidar la piel, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones principalmente. Y sobre todo porque cuando van los niños, de pronto las niñas y los niños pues se pueden dar una insolación o algo delicado, bueno, pues tomar esas precauciones mamá y papá en casa de llevar alguna sombrilla o a lo mejor ropa ligera, ¿no? Que también no les fatigue tanto por el sol, para que puedan ustedes disfrutar de este show que aproximadamente dos horas me parece. Así es, es lo que estamos planeando. Y me parece que ustedes también van a estar ahí, van a ser recordables. Por supuesto, ay no me lo pierdo. Están invitados y nosotros también vamos a estar todo el equipo de MVM Televisión, desde los programas de la mañana hasta los de la noche, van a ser invitados para que la gente que de pronto también está muy pendiente de la programación pueda pues acompañarnos, ser entrevistados por los conductores de estos programas, a lo mejor recibir opiniones de todos porque este sería el tercer evento que realiza MVM Televisión también para comentárselos, celebrando estos cinco años que hemos estado compartiendo desde programas de entretenimiento, noticias con toda la gente de Oaxaca y qué mejor que celebrarlo con esta iniciativa de unirnos con el DIM Municipal, con el municipio de Oaxaca y con todas las instancias correspondientes para poder llevar esta y otras actividades con el festejo de los cinco años de MVM Televisión. Ok, perfecto, gracias, Cedric. Así es que ya está la invitación aquí, pero vamos a un pequeño corte y regresamos con esto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Paola. Paola.